Gracias. Gracias, ya llegó. ¿Qué cree? Ya llegó el presidente Canasintra. Nos dijo que llegaba a nueve y media. ¿Cómo te va Luis? Qué gusto, bienvenido. ¿Cómo estás Polo? Muy bien. Oye, ¿por qué no llegabas? Cuéntamelo todo. Bueno, hubo un evento a las siete de la mañana. ¿De Canasintra? No, del municipio, pero con dos socios nuestros, con Cemex y con Pasa, que tú sabes que Pasa tiene la concesión de limpieza. Y es una planta primera en México, reciclado por pirólisis, pero bueno, primero una separación y un tratamiento de residuos sólidos. Sí. Y de ahí van a pasar a volverse como combustible verde a los hornos de Cemex, ¿no? Así en resumen. Fue un evento grande. ¿En dónde fue? Es en la Resurrección, ahí se va a hacer la planta. Ah, mira. En el Parque Industrial de Resurrección. Y ¿acompañaste a quién? A visitar el presidente municipal, Eduardo Rivera. ¿Lago Rivera fue a la Resurrección? Sí. Caray, hay que hacer fiesta, ¿no? A mis amigos de la Resurrección, que nos han planteado toda la serie de broncas que tienen allá en la Junta Auxiliar. Señores, hoy fue su presidente municipal. Deben haber hecho fiesta, ¿no? Pues no sé, pero la verdad el evento estuvo muy bien. ¿Cuánto estuviste ahí? Van a tener 60 camiones nuevos de limpieza, de alta tecnología, hechos en Puebla, que es importante. ¿En dónde lo hicieron? Aquí en Puebla. Sí, pero ¿en dónde? ¿En qué empresa? La empresa Maquiños, que está aquí en Puebla. Es un camión que te ahorra tres pasas, es decir, compacta, es de alta, compacto. Entonces compacta la basura de una manera que puede recoger tres veces más que los convencionales que ahorita tiene la ciudad. Entonces es un proyecto, la verdad, creo que muy completo porque obviamente van a ampliar la gama de recolección y pues la idea es, lo que hemos pedido desde hace mucho tiempo, pues bajar el volumen de basura que llegue al mal llamado relleno sanitario, que no debe ser relleno y no es nada sanitario. ¿Sabías que ese relleno ya no sirve? Sí, está lleno. Pues precisamente estamos muy tarde. Oye, ya hay camiones, pero ¿cuál es la solución para el relleno? Porque, a ver, vamos a seguir recolectando, y digo vamos, no, yo no tengo nada que ver, pero siguen recolectando, hay muchos camiones, qué bueno, habrá que ver la inversión, quién invirtió, el cómo, la licitación, bla, 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 pero ya no sirve a donde llevan la basura. Bueno, está casi, casi saturado, obviamente, yo digo que no sirve en el sentido de que no cumple las necesidades del Puebla de hoy, del México de hoy, ¿no? ¿Has pasado por ahí? Hace mucho que no paso, pero... Sería bueno que fueras, hay un aroma impresionante. Es un tema donde México va muy tarde, si bien somos un país con alto volumen de reciclaje en ciertos materiales, en otros estamos totalmente alejados de lo que aparte, como industria, requerimos. Nosotros cada vez más estamos obligados a incorporar materiales reciclados a nuestros procesos, y obligados porque nos los piden clientes que ya están en este tema de economía circular, obligados también por una cuestión económica y obligados también por una responsabilidad donde, si seguimos manejando esta cantidad de basura, que no es basura en el sentido de que puedes, en el concepto y la definición de basura, esto es un subproducto, ¿no?, de lo que nosotros comemos, digamos, por los empaques. No es basura, es un subproducto, tiene un valor. ¿Y quién se lo dice a la ciudadanía? ¿Canasintra? Pues nosotros se lo decimos a todos nuestros socios. ¿Sí? ¿En dónde? Porque nosotros no vemos ninguna campaña en donde le digan... Precisamente... Porque no solamente tus socios tiran basura. No, no todos, no. O sea, pero, a ver, tú eres poblano, a ver, ¿tú eres poblano? Sí, sí. Nosotros como industria usamos... ¿Te acuerdas, claro, te acuerdas de las campañas que había precisamente en esta materia? Yo no veo ninguna campaña en la ciudad de Puebla, que es la cuarta ciudad, no solamente en densidad del país, sino políticamente importante en Puebla. Yo no veo nada. Los basureros están llenos, atascados de basura. Yo no veo una política en esa materia. Precisamente este... Yo no veo que nos digan a los ciudadanos, oye, hay que separar la secretaria de Medio Ambiente, que no sé de dónde la sacaron, la señora Miriam Naramian, ¿tú la ubicas? Sí, de la sociedad. Una señora que deja plantados, lo acaba de decir la regidora del ayuntamiento aquí, vinieron gente de la UNESCO, del CONACY, estuvo en mesas de trabajo, y a la hora de ir a ver el tema de la basura a la central de Abasto y a los mercados, no llegó. No, no sabía. O sea, a ver, yo lo que no entiendo es, ya tenemos más camiones. Felicidades. Pero no hay una política en esa materia, Luis. Sí, precisamente el proyecto que se está gestando aquí es bajar el volumen de la basura. ¿A qué me refiero? En esta recolección se va a hacer una separación ya muy, muy intensa de todos los materiales ferrosos, plásticos, y solamente van a sobrar una cantidad de materia de basura, que es la que se va a ir a los hornos de CEMEX. Ah, en la planta esta. Ah, hasta llegar a la planta. Bueno, obviamente ya que en Puebla hay focos y hay partes de la ciudad y de la zona metropolitana donde ya hay mucha gente que se dedica a separar la basura. ¿Te refieres a los recicladores? A los pepenadores, a los pepenadores que se lo llevan a los recicladores. Te voy a dar un dato, mi querido Luis. Y bueno, yo, porque vienes muy contento y tú eres capitán del sector productivo de nuestra ciudad, de nuestro estado, qué bueno que acompañes al alcalde, don Eduardo Rivera. Pero, a ver, hubo un evento aquí en el Zócalo con recicladores. Sí, el reciclador. ¿Tú estuviste ahí? Sí. Les pusieron un triciclo nuevecito enfrente, ¿lo viste? No. No lo viste. No, no. Bueno, estuve yo en una reunión porque nos invitaron como medio de comunicación con recicladores de la zona nororiente de la ciudad y dicen, oiga, nos dijeron que nos iban a dar triciclos nuevos y nos pusieron un triciclo nuevo enfrente y ¿qué cree, maestro, qué? Se lo llevaron. No nos dan bolsas de basura, no nos apoyan con nada. Pero, a ver, esos son los pepenadores. ¿Recicladores, que le llaman ahora? No, no, no son pepenadores. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el que recicla es el que procesa la basura y la convierte en un material usable. Ah, mira. ¿Y el pepenador cuál es? Es el que te da la basura para que tú la recicles. Ah, muy bien. Pues el Ayuntamiento de Puebla maneja a través de la Secretaría del Medio Ambiente programas de recicladores y juntan a todos los pepenadores. Bueno, los recicladores son los de la cadena donde van a ser sus, digamos, sus clientes. Es un programa de recicladores. Pero sí se está tratando de ordenar este tema, la verdad, y yo lo veo en una comisión permanente. Y sí es una insistencia nuestra por la necesidad que tenemos, tanto social como industrial. Pero en algo que sí tienes razón es precisamente luego después de este evento hubo una plática de trabajo donde precisamente tocamos el tema de la promoción. Vamos, esto lo tenemos que ordenar, o sea, ok, ya empezó la primera piedra, ¿no? Cuando esté cerca ya la inaugura, o sea, ya que se ponga en marcha tenemos que hacer toda una campaña de separación de basura, de concientización, en el sentido de que la basura no es basura, es un subproducto. ¿Cuándo será esto, Luis? Pues mira, la planta está programada para que empiece operaciones el 31 de agosto. ¿De este año? Sí, claro, más o menos. ¿En la narrativa del ayuntamiento de Lalo Rivera o en la narrativa real? No, el compromiso industrial, el compromiso de la industria. Ah, bueno. De hecho, el presidente municipal lo dirá, ¿y cuándo va a estar, no? Porque esto urge, no? Bueno, el 31 de agosto. Es una planta grande, pero mecánicamente sencilla de instalar, no es tan compleja. Es un tema práctico. Muy bien, pues estoy platicando con Luis Espinosa Rueda, presidente de Canasintra Puebla, a quien le agradezco y le valoro que venga al programa para platicar. Ahora vamos a platicar de la agenda de Canasintra. Me preguntaba tu responsable de comunicación que a qué íbamos a platicar, a qué venías. Le dije, bueno, que nos comente la agenda de Canasintra. ¿Qué están haciendo en Canasintra, mi querido? Pues mira, estamos obviamente haciendo una transición muy fuerte en todos los sectores en cuestión de cuatro ejes. Uno es de la implementación completa de la agenda de la industria 4.0, la economía circular, a través de la sostenibilidad. Obviamente los ejes y cómo implementar, porque no nada más es decir, voy a tener un negocio sostenible ahora. O sea, no, bueno, a ver, ¿qué implica eso? Y es, ¿qué implica? Pues la parte económica, obviamente, pero la parte social, eso tiene un argumento muy fuerte, la parte ambiental y la parte de educación. Porque nosotros tenemos, y hemos sido, he tenido la, pues el honor de dar unas cátedras en el TEC, en la NAWAC, pláticas en la UPAEP, para empezar a tener nomás el lazo de prácticas profesionales o de contratación, sino ya empezar a hablarle a los alumnos de la parte de la responsabilidad social que tiene cada uno, ya siendo un alumno. ¿Y cómo te va con los alumnos? ¿Por qué andan en el TikTok? Es lo que te digo, porque esto está muy padre, obviamente son generaciones que tienen ya esta sensación de inmediatez, todo rápido, todo rápido, porque todo lo tienen en el teléfono, entonces si quieren saber algo, luego lo preguntan. Bueno, ese es el mundo, ya, no hay mundo real. Ese es el mundo, entonces, oye, no se olviden que hay un vecino, que no hay que estacionarse en segunda fila, que no hay que pasarse el alto, o sea, cosas que luego parecen tan banales. Que no hay que hacer arrancones, ¿no? Concibismo, exacto, respeto, y digo, eso mucho se hace en la educación de casa, pero precisamente eso se ha desatendido por toda esta inmediatez, ¿no? Yo quiero ser empresario, así vamos a emprender. Todos somos empresarios. Todos somos empresarios, ok, vamos. Bueno, a ver, ¿quieren ganar dinero? ¿No? ¿Quieren ganar dinero? Métanse a hacer fentanilo, métanse a hacer metafetamina, eso es rapidísimo. No te vayan a tomar las palabras, no te acusen de... Pero entonces, a ver, eso es un tema, a ver, no es ganar dinero por ganar dinero, a lo que me refiero. También puedes ganar dinero robando, como muchos políticos, ¿no? Entonces, pues depende, o quieres realmente tener un negocio donde vas a dar trabajo, vas a ser responsable de tus trabajadores, de que tengan un buen ambiente laboral, que tu empresa no contamine, que tu empresa ayude. Es decir, no hacer, no nada más... O sea, no decir por ganar dinero para ayudar, no me entiendan mal. Y ya voy a... ya hice dinero, ahora ayudo. No, ¿por qué no mejor ganen dinero ayudando? Que es un concepto totalmente... ¿La percepción de los jóvenes, buena? Sí, muy bien. ¿Receptiva? Muy receptiva, muchas preguntas de, oye, yo empecé mi negocio saliendo de la universidad, y es el mismo que tenemos de hace 30 y tantos años. ¿No heredaste? No, no, no. ¿Es tuyo? Eso lo hice yo. ¿Por qué? Porque hay... De hecho, mi papá ahora me trabaja conmigo. Oye, Luis, porque es genial, algunos empresarios... El otro día me sentí a platicar con uno de ellos, voy a omitir su nombre, y me dicen, no, bueno, es que yo he hecho un esfuerzo impresionante. A mí mi papá me dejó una fábrica de 300 personas, una cosa chiquitita. Dices, esa es tu realidad. Pero hay otra realidad en donde hoy, como bien señalas, los jóvenes que están a punto de egresar de las universidades, todos son empresarios, todos son emprendedores, pero no hay alguien, y qué bueno que tú lo estés haciendo, Luis, decirles, oigan, a ver, vámonos despacio. O sea, primero, yo estoy de acuerdo contigo, no es ganar dinero en la inmediatez. Tienes que valorar todo esto. Y tú eres un buen ejemplo, Luis. Bueno, gracias. ¿Cuántos años llevas en tu empresa? Este año cumple 38. No, bueno, pues no es un tema menor. Vámonos, si me das permiso, tenemos el problema del tiempo, Luis. Gracias por estar con nosotros. Ya nos hablaste de la implementación del 4.0. ¿Cómo está Puebla? Ciudad, Puebla-Estado, teníamos un gobernador, ya se fue, hay otro gobernador ahora. ¿Cómo está la relación con el sector productivo? Aquí está el doctor Alberto Sánchez, el presidente a quien le mando un abrazo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Con Taico tuvimos muy buena relación, estuvo y está en varias transmisiones de mi programa. Pero el presidente Canasintra, ¿cómo ve a Puebla? La veo atrasada, creo que, y esto no es de esta administración, ni municipal, ni estatal, pero Puebla dejó de tener una política industrial, hablando de nuestro sector, que trascendiera. O sea, la economía se ha vuelto, o ha sido en Puebla una economía de sexenios. Donde otros estados, otras regiones, como el Bajío, como Querétaro, como San Luis Potosí, que increíblemente hace 20 años, hace 10 años que yo fui, con Gerardo Pérez Salazara, que nos enseñara cómo quería quedar a la cédula, lo cual era totalmente equivocado, y se lo dije siempre, fuimos a San Luis y ya estaban los parques trazados, las calles, pero vacíos. Y ahorita vas a San Luis y ya no hay lugar. Estamos hablando de que transcurrió... ¿Diez años? Diez años. Hace 11 años fui, mi primera vez que fui presidente, y Puebla no ha tenido esa visión, que hemos insistido en la Cámara hace 12 años, yo no me paraba, y lo sigo diciendo, de tener una política donde incluyamos, no nada más parques industriales, que sí es un tema. Sí. Porque ahorita Puebla no tiene parques industriales que ofrecer al nivel que lo están ofreciendo otras regiones. ¿Ya lo platicaron con el nuevo gobernador? Sí, sí, ya lo estamos viendo con Olivia, lo estamos viendo... Yo espero... Lo que pasa es que se interpuso el Popocatépetl, porque ahí vamos a tener una reunión con el gobernador, y entendemos que ahorita hay otras prioridades, pero parte de lo que queremos precisamente presentarles, que ya lo está trabajando la Secretaría de Economía, porque lo mencionamos con Barbosa, y Barbosa me la compró, porque le dije lo mismo que te estoy diciendo. Pasaron gobernadores, y pasaron gobernadores, y estaban todos muy quietecitos en el tema económico, porque Volkswagen hizo un Niershoring hace 30 años. Sí, claro. Y trajo y dijo, ¿quieren venderme? Oye, bendito Dios. ¿Quieren venderme? Se vienen cerca de mi planta, que eso es un Niershoring. Y dijo, pues las inversiones llegaban solitas. Pero no hubo una política de trascendencia. Y esa es nuestra agenda principal tema, obviamente soportada en una economía circular y 4.0. O sea, no nada más extraer inversión, sino también inversión verde, o inversión socialmente responsable. Y ese es un tema que es, digamos, el centro. Y la otra es la conectividad. Tenemos que reactivar el aeropuerto. Hemos hecho, hicimos un estudio rápido al gobernador en cuestión de destinos, carga, qué se trae por avión, qué se puede traer aquí a la aduana seca, porque nosotros importamos muchísima materia prima, y viajamos mucho, tenemos muchas visitas de técnicos, en fin. El aeropuerto es un tema. Pero la agenda es la nueva, una ley de fomento económico actual. O sea, actualizada en una cuestión que trascienda, que es una ley donde hablemos con los municipios, que homologuemos, ¿no?, las licencias de funcionamiento. Porque llega un presidente municipal a Mozoc y hace lo que quiera. Y en la ley dice una cosa, él dice que él necesita más, pues digo todos, pues sí, ¿para qué lo quieres más, no? Necesito una cancha de fútbol, te la hacemos nosotros. Nosotros tenemos presupuesto para la parte social, muchas industrias. Pero no, 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 pásame el dinero. Entonces te cobro más en la licencia de funcionamiento. O sea, no hay un respeto, no hay una homologación donde tú digas, si me voy a Huejotzingo, me voy a Huejotzingo, porque tiene espacio, agua, luz, ta, 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 ta. Oye, pero te ofrece lo mismo a Mozoc. Y está en la carretera y tal. A ver, ¿y cómo me va a cobrar la licencia de funcionamiento? Ah, no, pues es que en Mozoc no sabes. El próximo año te puede cobrar 10 veces más. Y ahí es a donde... Y entonces mejor me voy a Huejotzingo, ¿no? Sí, claro. Así, pero si pones esto en una ley, la ley dice, a ver, tú eres municipio autónomo, va. Tú dices cómo tú, tus regidores, todo. Nada más que la fórmula de fomento económico es esta. Cobras así, así, asado. Ya si quieres cobrar un peso o dos, te lo pones por ley. O sea, y no lo puedes mover en tantos... Aunque venga otro presidente. ¡Héjole! No, muy difícil. Pero no es imposible, porque lo han hecho otros estados. Ok. Oye, Luis, pues vamos a estar muy atentos de tu reunión con el gobernador Sergio Salomón Céspedes. Vemos que hay gobierno, y eso lo digo yo. Muy buena relación. Lo digo yo. Muy buena relación. Y, pues, a ver cómo les va, ¿no? Y platicamos. No, mira, yo he platicado ahorita en nuestra cena de gala. Tuvo la fortuna de que nos acompañara. Estuve platicando con Olivia y con el gobernador en la cena. Y, precisamente, estos eran los temas, ¿no? Entonces, hay que ordenarlo. Él está totalmente de acuerdo, porque es un buen legado. Él puede dar un gran legado en el tiempo que le queda, dejando una ley de fomento económico que no trastoque o no sea trastocada por la política o los nuevos gobernantes, sino que la economía empiece a caminar. Por eso va a Puebla atrasada. Vamos muy tarde, pero porque es una cuestión que no se ha atendido durante años. Finalmente, México, vamos a una elección el año que viene y tú dices, yo no sé nada de política. Ajá. Sí, que te lo crea. A ver, ¿quién? ¿Cómo ves al país, Luis? Muy, muy, muy confrontado. Veo, obviamente, un gobierno federal con muy malas ideas. Y créeme que ha tenido buenas, pero no las ha sabido implementar. Porque a veces ves el fondo y dices, sí, pero no así. El método. O sea, no el método. O sea, oye, es que se la está llevando el tren a la Comisión Federal de Electricidad. Sí, hay que meterle lana, hay que modernizarla, pero no hay que prohibirle a las nuevas energías generar, ser otra fuente, sino volver al tipo de monopolio, ¿no? Eso es totalmente equivocado. Es una pésima señal que hemos mandado como país. Yo te puedo decir, del famoso nearshoring, al día o en los meses pasados, en abril, creo que saqué este dato, el 72% de las inversiones que han salido de Asia y se han venido a Norteamérica por el tema de la guerra comercial. Sí. El 72% se ha ido a Estados Unidos. Sí, claro. El 16% a México y el 12% a Canadá. Pues ahí está. Y ahí está, así está México, está mandando señales donde tú tienes empresas que ya están a punto de arrancar y llega el gobierno y dice, no, esto va contra mi política pública, no la ves. La cervecería, la parte de la CRE estancada con permisos que están tratando uno por uno, porque ya vino la presión de Estados Unidos, pero esto es para todos. Bueno, y últimamente el tema de Iberdrola, ¿no? Y el tema de Iberdrola, pues, ¿qué es esto, no? Sí. Y luego mandar a la Marina por un tema de seguridad nacional, cuando tuviste al dueño ahí para decir, oye, necesito que hablemos de este trama. No, mandas una señal de autoritarismo, de intimidación ya, donde, pues aquí, de un ataque al poder judicial totalmente desmedido, cuando están haciendo su chamba, es el único poder que está haciendo su chamba, porque el Ejecutivo está, bueno, está haciendo su chamba pensando que es lo que está haciendo bien, pero creemos que está haciendo, en el tema internacional y económico, está yendo al revés. Ya ni siquiera quiero tocar el social, donde estamos todos confrontados. Es un tema. Y tenemos el Senado tomado por el Poder Ejecutivo totalmente, el Legislativo igual, entonces esos poderes ya son de títeres. Y la oposición, yo veo más propuestas en el Legislativo y en el Senado que los candidatos que he oído, que han venido a Puebla, de la oposición, todo es de señalar lo malo, en lugar de decir, como está haciendo esto malo, le voy a sacar provecho y voy a hacer esto. O sea, en lugar de centrarse en el presidente. La oposición debería tener propuestas también para decir, ¿por qué sí soy mejor? Porque, ah, pues, hizo esto, esto, la solución es esta, esta, esta y esta. Conicido, pero me parece que si señalas que Puebla viene con atraso, la oposición viene como tres meses atrás. Luis, gracias. No, hombre, con Dalio. Que te vaya muy bien. Es el presidente de Canasintra, Luis Espinosa, que el día de hoy ha estado en Factor Radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!